Con la Misa Crismal se iniciaron las liturgias y ceremonias que marcarán durante los próximos tres días Semana Santa, una de las fechas fundacionales de la fe cristiana. En lo que se refiere a la Catedral de Linares, continúan los rituales con la Misa de Institución de la Eucaristía y momentos de meditación y retiro espiritual, también en capillas y parroquias. Estamos entrando en el Triduo Pascual, en esta Semana Santa, en la cual hacemos memoria de Jesús, que muere en la cruz por nosotros para resucitar al tercer día. Comenzamos hoy con todos los sacerdotes de la diócesis, en lo que llamamos la Misa Crismal. Esto ocurre en todas las catedrales del mundo, el Papa en Roma también lo ha hecho, en todas partes del mundo, el clero junto a su pastor, al obispo, van a celebrar esta Misa Solemne, en la cual se consagran el óleo en el cual son bautizados los niños y niñas que cada año entran a la iglesia. Este viernes en la Catedral se realiza temprano un santo retiro espiritual. A las 18.30 horas el Vía Crucis y el sábado de noche, 21 horas, la Misa de Resurrección. ¡Gracias!